Ha de esperarse muchas escuelas, están en deplorables condiciones para arrancar el próximo 20 de febrero las clases en las instituciones educativas públicas. Hoy Freddy Valenzuela estuvo en esta escuela Santa Teresa de Ávila, en Fernando de la Mora, una vergüenza. Este es el predio de la escuela, miren, los criaderos del mosquito transmisor del dengue, porque precisamente en estas latas y en cualquier recipiente o tapita de gaseosa inclusive se junta el agua y allí está procreando el mosquito. Bueno, un llanandú de aquellos es lo que podemos observar en esta escuela, Freddy. Sí, María Teresa, pareciera cualquiera de esos terrenos baldíos que normalmente vamos a cubrir y la queja de los vecinos es que piden la limpieza. Bueno, la directora de esta institución educativa menciona que el cuerpo docente, en su mayoría, también se encuentra enfermo de chikungunya. Pidieron ayuda a los padres de los alumnos, tampoco se manifestaron, al igual que la municipalidad de la ciudad de Fernando de la Mora. Tampoco se ha manifestado, no han acudido y en estas circunstancias la directora nos dijo que ellos no están en condiciones de iniciar las clases el próximo 20 de febrero. Terrible la situación, las aulas también, algunas de ellas presentan rajaduras, tampoco hay agua corriente en estos momentos en la institución. Ellos tendrían que tener agua de la SAT, pero la presión es tan poca que prácticamente no hay agua, ni siquiera para los sanitarios. Son algunas de las falencias que tienen allí en esta escuela Santa Teresa de Ávila, ubicada en Fernando de la Mora, zona norte. Pero compartamos lo que nos decía la directora de la institución. Tenemos problemas que todavía no nos solucionaron de parte de la municipalidad, a quienes hemos pedido su ayuda, su colaboración, ya que tampoco de los padres estamos recibiendo una apertura para que vengan a ayudarnos a limpiar. Profe, ¿y cómo van a iniciar las clases? Si esto sigue así para el lunes, ¿ustedes no van a empezar? No, y me imagino que entre hoy y mañana van a ponerse las pilas ya y venir a solucionar. Si no se limpia el terreno, ¿ustedes no inician las clases el lunes? Y seguro que no, con estas condiciones no. Entonces le reiteramos al intendente de Fernando de la Mora este pedido, ¿no? Sí, por favor, señor intendente, tenemos niños acá que van a asistir a clases. Tenemos también una vecindad que necesita que este predio esté limpio para no diseminarse más esta enfermedad tan tremenda. Pero tenemos cañería de la SAT que llega hasta acá, pero no tiene presión y no nos llegan hasta los baños. Y es un problema para la limpieza y para el uso mismo de los sanitarios.